Llegó el momento de hacer el test drive, ya como muchos clientes vinieron, verdad, ya a probar una de las camionetas Ahora nos toca a nosotros, así que bueno, ahí Cristian ya está sacando la corando que estuvimos viendo en el bloque anterior Cada una de sus características, y acá, ya me subo, permiso, Cristian, ah, que lindo que es, que lindo, Cristian, bueno, ¿dónde nos vamos? Bueno, vamos a hacer un recorrido, un pequeño test drive ahí por la costanera, entonces, para mirar mejor la corando, verdad, para que sientan lo que es la máquina Perfecto, perfecto, ahí ya, Berlis, se va a subir también la parte de atrás, todo el equipo de Venus, ya para mostrarle también a ustedes, verdad, de cuál es el funcionamiento de esta hermosa camioneta Así mismo, bueno, vamos a salir ahora, van a ver lo que es el andar del vehículo, así como te dije, un motor turbo, 1.5, entonces, vamos a ir saliendo Dale, pues, dale, ahí nos vamos, espectacular, ahí, y usted sabe que se siente demasiado liviano acá adentro, es espectacular, y tiene sensores Así mismo, tiene sensores tanto delanteros como traseros, entonces, te ayuda también lo que es la cámara de retroceso, en este caso con las líneas, verdad, entonces Está importante la cámara de retroceso, ahora, y más todos los sensores de hoy día Así mismo, y en eso se destaca San John en sí, verdad, en la seguridad que te brinda, que le brinda a cada cliente, verdad Y lo bueno de esto es, como ya mencionaste, que la tecnología es un factor muy importante en este tipo de vehículos, verdad, hoy día, más todavía con la competencia, verdad Entonces, San John está bien preparado para todo esto Así mismo, la marca coreana en sí se preocupa mucho por los clientes, tanto en la seguridad en sí y también en la tecnología, verdad Ves vehículos como la Tivoli, que la entrada de gama ya trae lo que serían los comandos de los volantes, la pantalla multimedia, asientos de cuero Viene bastante equipado ya desde la entrada de gama de la marca, verdad Ya que mencionaste los asientos, verdad, es demasiado cómodo y muy acogedor estar acá, verdad, y más todavía sentirle de esta forma a este vehículo ¿De qué están hechos los asientos? Bueno, esta corando en sí, la versión de Lutz es un 50 y 50, pana y cuero, verdad Lo que tienen los asientos que se sienten tan cómodos en sí, es que son asientos ergonómicos Entonces, vos te sentás en el vehículo en sí ¿Cómo es ergonómico? Ergonómico, así mismo, se adecua en sí a tu cuerpo en sí, tanto en la espalda como en la parte de abajo, verdad Entonces, es bastante cómodo en sí para el viaje, para el día a día Yo sé que muchos de ustedes, la mayoría de ustedes, conocen la avenida Artigas Que no es tan lisa de cierta forma, entonces ya se hacen idea que realmente aquí en esta corando, digo bien, no se sienta absolutamente nada Así mismo, y mira, nosotros estamos sobre Artigas y con cada cliente en sí hacemos la prueba de fuego, verdad, con la calle de Artigas, verdad La prueba de fuego, viene un cliente directo y le dice, vamos a hacer la prueba de fuego Recorremos por el asfalto, por la costanera y también así como en el empedrado, verdad Para que ya pruebe también el cliente como es el andar del vehículo en sí, verdad Como estuvimos hablando, verdad, la seguridad que es tan importante, si bien hay gente, verdad, hay clientes que más por la seguridad vienen a cambiar el vehículo, verdad Probablemente, qué sé yo, se amplió un poco la familia y están buscando más seguridad en cuanto a airbags A ver, ¿qué nos puedes contar un poco más sobre todo eso? Así mismo, tenemos anécdotas con clientes que por ejemplo tuvieron o tenían la Tivoli en sí, entonces se amplió la familia, tuvieron un hijo más, dos hijos Entonces optan por la corando en sí, que es una SUV tanto urbano en sí, como también familiero, verdad Para cinco pasajeros, trae los anclajes isofits también, que es bastante importante para... ¿Qué es eso? Es para los asientos para los bebés, para la parte de atrás Claro, pero no, yo hoy vengo así, pero no sé nada, hoy me tenés que contar todo, porque así también, esas son las típicas preguntas que hacen los clientes, verdad ¿Para qué es esto y cómo es esto y cuándo es? De verdad que sí Y el cliente que tiene familia, lo que más le importa es la seguridad, te preguntan los airbags, como así como te comenté, más del 80% de acero de ultra alta resistencia Así cuenta con isofits y la corando es completa con el tema de seguridad y también la tecnología A ver, nosotros vamos a probar la velocidad también, la velocidad de cómo va reaccionando esto cuando le pisas, verdad que es bastante importante porque hay gente que evidentemente compra una camioneta para los viajes y demás, ¿entendés? Más para las juntas y demás reuniones que tienen, entonces la corando también es una muy buena opción Así mismo, para viajes por ejemplo, los clientes optan en sí para viajes, para el día a día, entonces uno lo que busca siempre en un cero kilómetro es el buen andar y la comodidad del cliente en sí Entonces eso es bastante importante también en un cero kilómetro Y por último, más que nada, es muy importante esta pregunta, ¿verdad? ¿En cuántos colores encontramos esta corando? Bueno, la corando tenemos disponible en varios colores, tenemos colores como el color blanco justamente que estamos mostrando, tenemos el color negro, color gris, color plata y también viene el color azul que el cliente de San John va a conocer, el azul que les encanta ese color, verdad, es muy llamativo